¡Pfff! ¡Pfff! Es neta… O sea, es viernes, te traigo un date, te sirvo tacos, güey. ¿Quién es Alan, güey? Es neta, Ricardo. ¿Quién es Alan, bro? Es neta, Ricardo. Y no que me quiera pelear, güey. ¿Pero quién es Alan, güey? Es neta, Ricardo. Vas a hacer otro de tu… Güey, ¿quién es Alan? Muéstrame un mensaje. Güey, es Alan. Y así hablará con quien yo quisiera. Tú no tienes por qué estarme diciendo. Te vas a poner así. ¿Con quién hablo? Te vas a poner así. ¿Neta? ¿Neta te vas a poner así? De verdad. ¡Nam! 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 Mi panza me tiene confianza. Trae la esposa del chef que quiero besarla. Tenedor, cuchillo, cuchara. Listo, amigo, esto es… ¡Nam! 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 Por eso, vine aquí con ustedes, porque yo usualmente... Yo me llevo muy bien con los amigos de mis hijos! Ah, que se sienten en la sala para platicar con ellos! Están encantadas, vi que fui a Turquía... Ay... Sí, me la pasé padrísima, padrísima... ¿Qué tal Turquía? Turquía es divino, la cultura, y me pusieron ahí un barro... Ajá... thermif 1 Con forma de fálica,... ¿En forma de qué tiene sep dessas? ¿Y andaba usted ahí en esa pulsa? Claro, porque íbamos todas las amigas en el grupo. Andábamos botadas de la risa. ¿Con el barro? ¿Lo vieron hasta en Turquía eso? Claro. Se volvió viral ese video. Soy viral. ¿Aguacatito? Sí, sí, sí. Aguacatito. Agárrele forma también. No es cierto, señora. Con respeto, señora. No le vayas a querer también poner chiles. Ay, señora, va a ver. Agárrese bien. Cuidado cuando le marre el aguacate a las tortas. No es cierto, señora. Usted es bien relajada y bien agurera, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo sí, yo soy buena. Continuamos con la torta. Vamos a ponerle chilito. ¿Quieres chilito bueno? Sí, échale. Ay, Dios mío, santo. ¡Marí! No, aquí no hay señora del aseo, perdón. ¡Marí! Perdón, no hay señora. Ay. Un momento muy ñam, ñam. ¿No está Mari? Siempre se nos caen cosas. No, aquí no hay señora que nos apoye con el aseo. Te voy a prestar a la mía, ¿cás? No, no. Lleva conmigo para la vida. Qué bárbaro, señora. Le quiero yo apuntar lo bien que le queda a la torta. O sea, cómo se ve antojable, rica. Se ve, esta parte sobre todo, se ve muy rico. Pues está bueno. Pues son unas tortas para el rápido. Claro. Para las mamás que nos están viendo. Y saludos a todas las mamás que nos están viendo. A las modernas también. Aquí modernas y de la vieja escuela también. Ya vieron esta, que es una torta fácil, rápida, para mandarle a sus hijos a la escuela. Si les da flojera hacerles un lunch, se agarran, ya ven, así rapidísimo. ¿Cuántos nos habremos estado? ¿Cinco minutos? Nada, nada. Falta algo total y completamente importante en este lunch. Para tener un balance. Claro que sí, su gancito, ¿no? No, falta la fruta. Su barrita de chocolate. ¿Ah, fruta? Falta la fruta. Ah, claro, fruta, fruta. ¿Qué va a ser? ¿Una manzanita? ¿Un plátano? La que quieras. Así la guardas en la bolsa y ya. Y no me preguntes, por favor, cómo se come. Por favor. Perdón, claro, pero sí le va a preguntar cómo quiere que peguemos un mamey. Le entierras la uña, es muy fácil. No hay que ser inutilitos. Mira, ahí está. Ya, ve que fácil. Mira y te lo come. Agarrando el mamey, sí. Y el kiwi este es el que sí, como... Con la uña también. Listo. Ahí está. Kiwi pelado. Gómetelo. No, no lo quiere usted. No, no seas payaso, yo te lo pelé. Pero es que usted lo peló. Bueno, vas. Está bien dulce, yo lo compré en el súper y me dijo la señorita, no, que está súper dulce, que es para mañana. Está muy bueno. Sabe como a kiwi con uñita. Sí, sí. Con tanita uña. Ah, pues sí me lavé en las manos. Entonces, nada más ya que termines de preparar tu lunch, lo cierras. Y ya. ¿Nos podría volver a mostrar esa técnica para que la pongan en edición en cámara lenta? Mira la técnica de los subimientos. Ahí está. Pues... Listo. Ya están los lunches preparados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Uno para mí, otro para Paco. Te lo vas a Paco, yo ya me voy. Sí. Bueno. Que tenga buen día, señora. Órale, pues. Bye. Bye. Nos vemos. Adiós. Adiós, Ricardo, que estés muy bien. Bye. Claro, acampa. No vi venir que llegar a la casa. Me voy a comunicar con Paco a ver dónde está y ahorita volvemos con ustedes. Entonces, la verdad, la chica con sus piches lunches. Nos vamos a ir por la hamburguesa, obviamente. ¿Qué es esto? Esta señora claramente está delirando. Voy a hablar con Paco. Paco, ¿cómo estás? Ok, te veo ahorita entonces. Sale. Bye. Llámenme para acá Paco ahora sí. Ahora sí, señores, señores. ¡Paco de Miguel! ¡No manches! Señor. Qué susto. Bien, bien, bien. ¿Quién vino? ¿Quién vino a visitar aquí? Caro Acampa estuvo por acá. Híjole. Para uno, quiere que nos veamos estos lunches. Una personalidad muy fuerte del mundo del internet. La señora Caro Acampa. Quiere que nos veamos estos lunches. Y mira, le di por su lado porque es bien linda. Es bien, bien linda. Pero, vámonos. No se trata de... Mira, tú me... Tortas de escuela en mi casa. Tú me invitaste a un restaurante. Sí, las amo. Con una propuesta interesante. Pues, vámonos. Pues, vámonos. Déjalo ahí, déjalo ahí. Ahí lo dejamos. Déjalo ahí. Hay para la cena después, ¿no? Vamos. Vamos para allá. Y ahora sí, el editorial bueno sobre esta hamburguesa que vamos a probar. Hamburguesa de queso con queso y más queso. Gracias a videos muy placenteros en redes, se hicieron populares este tipo de hamburguesas que entre más difíciles sean de comer, más se nos antojan. Nos pusimos a competir por ver quién podía meter más cosas entre dos panes y los resultados son geniales. Gordos creativos. Desde hace años, vemos que existen hamburguesas más elaboradas, como por ejemplo, inyectar con una jeringa un poco de queso extra en la carne de tu hamburguesa. Sí, llegamos a utilizar una herramienta médica para que después nuestra hamburguesa nos haga necesitar una herramienta médica, más o menos como ponerle esteroides a tu hamburguesa. Fuimos a Carajillo con Paco de Millal y nos comimos una de estas hamburguesas que tu mamá nunca te dejaría comer. Esta hamburguesa tiene queso oaxaca, carne, tocino, y después te bañan un poco más de queso. Ahora sí, que es solo una. ¿Por qué engordan? Esta hamburguesa llegó más bañada que Ricardo para su cita con Paco de Millal. Bueno, te conozco desde hace mucho, pero cuando nos vimos en pandemia y janeamos más, etc., no manejabas. No manejaba. Te daba miedo manejar. Güey, es que a la fecha, mira, ya manejó más o menos, pero todavía me pone de nervios. Es que aquí en la Ciudad de México la gente maneja muy feo, güey. ¿Por qué manejan tan feo? Qué risa que eres, Paco, pero es como un personaje ahorita. Es la que sigue, es la que sigue. Estoy fragmentado. Es la que sigue. Soy un fragmento, güey. Lo haces con el escorpión, ¿no? ¿Y apoco es muy p*** desmadroso lo que haces? ¿A poco es muy p*** desmadroso? Sí, sí, escorpión, sí. Sí, sí, soy desmadroso. Sí, sí, soy desmadroso, soy joven. Sí, sí, sí. Escorpión. Pero p***, pero p***, pero p***, pero p***, que acá con las p*** señoras. Qué, 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 qué chingados. Ustedes, ch*** a su madre. Sí, así es, así es el... Máximo respeto, pero así es. Vámonos a la p***. Y es todo un tema, es divertido, ¿eh? Esta es una de mis cosas favoritas para gritar. No que yo lo esté recomendando, ¿no? Simplemente... Mira, esa chavita de pelos pintado, dices... Qué moderna. No, ¿sabes qué? ¿Cómo ves? Ya, 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 ya sé. Es uno muy bueno. Desde tu coche pasas y le gritas a alguien. Como a ese sujeto que va y... ¡Cobarde! Porque no hay nada más cobarde que gritarle a alguien mientras te vas en un coche. Aquí va. Aquí, sí. ¿Y le pisas? Yo... ¿El turbo como hookah? No, no, qué miedo. Esa es una moto, ¿eh? No se crean. Esa es la niña de una moto, no sé. No, no se crean. Mira, yo apenas voy... A ver, empecé a manejar, güey, a finales de 2020. O sea, llevo poco tiempo manejando, no te creas que... Ya soy el gran experto. Empecé a manejar... Ay, y mis niveles de estrés aumentaron al 100%, güey. Más, necesitabas más. No m***s, ¿no? Ya no quiero manejar. Pero te da... Pero te da contenido, ¿no? Maneja tú. Ya no quiero manejar. Me da mucho contenido porque de repente te... De repente... Maneja tú. Maneja tú. Me da mucho contenido porque luego te encuentras a gente, güey, que se viene sacando... No vas a pasar mi vida. Voy yo primero. Es uno y uno. Te encuentras a gente que, güey, uno, que manejan culero. Dos, se vienen sacando los mocos, güey. Saca la mano. Déjame pasar, p******o. Déjame pasar, p******o. Güey, es que la gente maneja muy feo. Sí, la gente. ¿O yo? ¡Ah, yo era ahí! Uf, la entrada de Rockstar que vamos a hacer ahorita con Paco y Miguel. Bienvenidos a... Aquí en la bahía. Es aquí. No, no. Aquí, en el valé. Ajá. Hola, joven. Me quité la peluca, pero no importa, sigue estando dentro de mí. Joven. Hola, joven. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a... La claceta más chapa, güey. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Carajillo. El día de hoy vamos a hacer un tour. Esa hamburguesa que está muy de moda en las redes sociales, que la ves y dices... Ñerada, yo la quiero. Yo la quiero probar, vamos. Ajá. ¿Comemos? Sí, sí, sí. Es que es de comida. Sí, el programa. Pues... Pero pues acá... Hola, buenas tardes, bienvenidos. Hola, Chef. Muchísimas gracias. ¿Les gustaría a ustedes ordenar o que yo les sugiere? ¿Sabes qué? ¿Qué tú sugiérenos? Lo vamos a poner todo en tus manos. Me gustaría sugerirles una coliflor rocizada que va con una mayonesa de chiles toreados, que eso contija que la verdad, aparte de que es muy rica, ofrece un show muy bonito. Y parte de la esencia de Carajillo es eso. ¿El show? ¿El show? ¿El show? Sí, sí, sí. La comunidad tiene que estar rica, pero tiene que estar acompañada de una parte del tour. Yo te quiero hacer una pregunta. También te lo quiero preguntar a ti a ver qué piensas. ¿Por qué últimamente todos los platillos traen tanto show? Yo creo que a partir de la pandemia no es suficiente dar comida que esté rica, sino que te ofrezca una parte de experiencia. La gente exige más. Quiere comer rico, pero no es suficiente que comas rico. Tiene que haber una experiencia detrás de la comida para que tú quieras regresar o invitar a más gente. ¿Ya viste? Ellos venden experiencia. Principalmente venimos por esa famosa hamburguesa, pero no vamos a dejar pasar las entradas que nos sugiere el señor. Esa es muy buena onda, el chef. ¿Sabes qué? Que muy lindo el chef. Hicimos un programa con Roberto Martínez en Colmillo, en la natal Monterrey, y nos explica eso Roberto. Nos decía, lo que pasa es que son restaurantes que están diseñados para el show, para Instagram. Y tú es la iluminación, si te das cuenta. Está hecha para que puedas grabar una historia. Entonces es que la gente viva en Instagram, como que puedas, dicen de verdad que tu vida no está sucediendo si no la estás mostrando en redes sociales. Si no la estás mostrando en redes sociales, necesitas mostrar que vienes a un lugar donde se derrite un flan y abajo trae carne. Para que la gente diga, le va muy bien en su vida, es tan exitoso. Está en Polanco. Está en Polanco siendo éxito. Está en la misma mesa que Daniel Sosa y el Capi Pérez. Está con Ricardo Farr, está con Ricardo Farr y Román Torres. Y bueno, estoy aquí con Paco Michael. Vamos a sondear, ¿qué quiere la gente que viene a Carajillo? Pues mira, la verdad la gente que usualmente viene a estos lugares de Carajillo, que es un lugar aquí de moda en la Ciudad de México, buscan experiencias, que era lo que nos platicaba un poco el Che. Che, claro. Juvenil, para mostrar. Su experiencia totalmente juvenil, pero que no queda mal. También que venga para toda la familia. Para toda la familia. Y por eso mismo vamos a entrevistar a estos chavos que vienen directamente desde Mérida. Acompáñanos, por favor. De este lado. Ey, cámara. Ey, cámara. Tú sígueme. Sígueme, cámara. Sígueme conmigo por acá. ¿Cómo están? Hola para TeleHit, ¿cómo están? Es Claudio, es Claudio. Es Claudio. Oye, ¿puedes decir cómo te la vas a ver? Sí, ¿qué más? ¿Qué más te hago? ¿Quieres que te haga un cuatrito mientras acá? ¿Te das cuenta? Mira, quiero decirte algo que está sucediendo con nuestra querida juventud. ¿Con nuestra querida qué? Con nuestra querida juventud. Sí. Todos traen su chingadera esta. Ah, sí. Es las vende, güey. Es de... Es las vende. ¿Quién es el gángstercito? O sea, ya no eres chavito bien si no traes esto. ¿Pero quién es el visionario que las empezó a vender, güey? Güey, es un negocio, güey. Compras 40, güey. Yo también tengo amigos que venden eso. Es una mala viña, güey. ¿Es de moda? Sí, sí, sí. Digo, nada en contra de la juventud. Me llama mucho la atención cómo nos quitaron los popotes porque se le metían en la nariz a una tortuga. Eso se le puede meter en la nariz a una ballena, güey. O sea, eso... Oye, no, pero sí es preocupante. ¿A dónde se van? Es preocupante, Jordi. No, y aparte te digo algo. Tantos chavos, Marta, fumando esto que te destruye, te tritura los pulmones, Marta. Qué tristeza. Amigo. De verdad. Amigo. ¿Y es de puro sabor? Ese es de Ucrania, ¿ya viste? Ese está en apoyo a... No, no lo voy a... Hay COVID. Pero vamos a oler, no vaya a ser que vaya a tener aquí. Como a babita seca huele, ¿no? No, huele a marihuana. Como... Ah, con que sí. Y ya te agarraron de publicidad, ¿eh? El amigo ya te agarró, ya te tienen toma, ya te tienen toma así. Con el... No, porque no sale la marca. Paco de Miguel, recomienda. Recomienda el babe de moda. Uy, sí, es cierto. Tienes una voz de narrador bellísima, ¿no? De... Exa FM 104.9. Y una cara. ¡Hola, soy Roger González! Amigo, ¿cómo estás, amigo? Oye, pero qué padre todo ese proyecto que traes en TikTok. Platícame de TikTok. Pues mira, te platico cómo empecé primero en redes sociales. En Vine. ¿Ya llegó la tragadera? Ya dejaron de ser nuestros amigos. No, no es cierto. Pásenla muy bien, no se alcolicen, no... ¿qué más? Consumo responsable, no malacopenen, respeten, usen lenguaje inclusivo, lávenselas manos. Y avisen en dónde están. Sí. Por favor, porque luego las mamás, mira, andamos así. Provecho. Provechito. Ya no fumen esa madre. Ya no fumen esa c***. Y si siguen... Si no van a quedar, parados. Busquen un bote correcto donde metérselas o métanselas por él. ¿Ese es la coliflor rapizada? Y ahorita vamos a hacer como decía, como decía, la experiencia. ¡Oh, my God! No, dime. No. Muchísimas gracias, Chef. ¿Ya sabes? Y la story. Un marrano se me está cejando la boca. Nada más que si se te cae, es como el flor is lava. Si se te cae algo aquí, ya valió madre. Ya se te va a manchar de hielo seco y leche, perdón. No manches, manchó de hielo seco y m***, hijo de leche. Muy vulgar. Ay, así soy. ¿Qué dijiste? Hielo seco y qué? ¿Quién lo saca? No, no, sí está fabuloso. No, pero te digo, ni sabe a coliflor. ¿No sabe a coliflor? Sabe delicioso. Estoy comiendo unas carnitas. Nada en contra de la coliflor, para que no me van a negar los coliflowers. Ay, güey, yo soy coliflower y no me late cómo hablaron de la coliflora en el episodio. Te van a abrir un hilo de Twitter. Ábrelo. Ay, coliflowers. Aguas. Muy bueno. Tanto vivido las mieles del internet como los peligros del internet. ¿Cuál has sentido que es el peligro de internet? O donde te has sentido, no mal, sino inseguro o ansioso. Ay, cuando me cancelaron. Mira, tú ya lo has vivido. Pero me dio mucha risa que no te cancelaron. Que hubo un grupo como de, hay más güeyes en esa mesa que los que te querían cancelar. Como que salieron y dijeron, como, ¿qué era? Lo odio. No, salieron y dijeron, como que alguien se quejó, pero ya sabes que, o sea, en Twitter, cuando alguien se queja, pues la gente sigue. O sea, como que es como un hilo de nunca terminar. Lo que me ha dado mucha risa esa tendencia era como de las cuatro personas que decían, es que Paco ridiculiza a la mujer en esos videos. Y como que el resto del país diciendo, no, ¿cómo que quieren cancelar a Paco y a Miguel? O sea, eran más tweets. Ya, o sea, lo mío ya fue la llegada al tope donde dijo la gente, güey, ya relájense un chico. Porque neta, si ya, en toda la pandemia veíamos que diario, güey, estaban diciéndole algo a alguien. Que me hace bien bonito como, es un poquito como el fenómeno Yuya. ¿Tienes una voz de p***? No, no es cierto. Es un poco como el fenómeno Yuya. Todo el país te ama y quien sale a hacer un detractor es como, ¿que qué? Sí. ¿Que qué me dijeron de Paco? Sí, 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 ¿eh? Y es algo muy bonito. Has logrado a través de la comedia, algo que muchos comediantes no logramos, que es, mira cómo puedo hacer algo muy blanco, muy familiar, muy bonito, que no se mete con nadie. A la gente le gusta y se identifica. ¿Qué está padre? ¿Qué está padre? ¿Qué dices Cher? ¿Qué dices? ¿Sabes qué? Es que ese chavo me imita. Estaba yo platicando con las maestras y sí hablamos así. Y sí hablamos así. Uno menos que el avar. Estaba yo y sí somos así y por eso lo pasé al grupo que se llama The Teachers, se los pasé y todas dijeron, ah, igual sí soy. Que tienes todos estos personajes que van saliendo de tanto la imaginación colectiva de lo que ves, pero muchos son sí personas cercanas de tu familia, ¿no? Claro. Y de la tuya también. Y de la tuya la espío cuando me enseñaste uno de mis favoritos, que es la tía pelada fumadora. Uy. Me acuerdo que tu hermana, Nande Miguel, te comentó. Gran artista musical, ¿eh? Y mucha gente no sabe eso, ¿verdad? Que Nande Miguel, Paco de Miguel, Nande Miguel, Girl Ultra. Es que es Girl Ultra. Yo le dije, cámbiate a Nande Miguel. Entre paréntesis, hermana de Paco. Porque una vez mi mamá, una vez mi mamá le dijo, es que ¿por qué Girl Ultra? ¿Por qué pusiste Nande Miguel? Ay, ya mamá, que no sé qué. ¿Te hubieras puesto Nande Miguel? Decía, te comentaba la Girl Ultra, tu carnala. Ay, mi hermana, divina. Te dice, ok, ya no sé qué tía es. Dice, ok, esta sí ya no sé de dónde la sacaste. Claro que sabe, nada más que siquiera sé. Claro que sabe. Que si no sabe, gracias. Hombre, qué elegancia. Híjole. Por eso digo que es buen lugar para una cita. Te la traes aquí, como, ves, bebé, te traigo un lugar donde te traen cubiertos en una caja. ¿Ya viste todo lo que puedo hacer por ti? Para todo lo que me alcanza. Todo lo que puedo hacer, todo lo que me alcanza, mi amor, lo que podrías tener conmigo. Ay, gracias, bebé. Graba la historia. Súbelo, baby. Baby, súbelo. Hola, Ani. Arroba que te traje aquí, bebé. It's your love tonight. ¿Quién te escribió ahí, bebé? No sé, bebé. ¿Quién es Alan? ¿Quién es Alan, güey? Es Alan. ¿Quién es Alan, güey? ¿Quién es Alan, güey? ¿Quién es Alan y por qué te escriben, güey? O sea, es viernes, te traigo un date, te sirvo tacos, güey. ¿Quién es Alan, güey? Es neta, Ricardo. ¿Quién es Alan, bro? Es neta, Ricardo. O sea, güey, y no que me quiera pelear, güey. ¿Pero quién es Alan, güey? Es neta, Ricardo. Vas a hacer otro de tu... Güey, ¿quién es Alan? Muéstramo el mensaje. Güey, Alan. Si no tienes nada que escribir... Alan. Ocultar en ese celular. ¿Es neta, Ricardo? Déjame ver qué te escribió Alan. No tengo por qué enseñarte nada. ¿Quién es Alan, güey? ¿Quién es Alan, güey? Güey, es Alan y así hablará con quien yo quisiera. Tú no tienes por qué estarme diciendo. Te vas a poner así. ¿Con quién hablo? Te vas a poner así. Neta, neta, neta te vas a poner así. De verdad. Güey, neta te vas a poner así. ¿Por qué siempre? En nuestra date. ¿Por qué siempre los momentos bonitos? ¡No lo estoy arruinando! ¿Por qué siempre los momentos bonitos los tienes que arruinar? ¡No, no lo estoy arruinando! Siempre, con tus cosas. ¡Babe, no lo estoy arruinando! ¿Tú lo arruinaste? ¡Babe, tú lo arruinaste cuando llegó el mensaje de Alan, babe! ¡No, no! ¡Babe, babe! Ya, güey. ¡Ya me voy! ¡No, güey! Te vas ahí, güey. Se va ahí, güey. Siempre te va. ¡Regina! ¡Regina, güey! ¡Regina! ¡La madre, güey! Ay, así es la comedia, ¿eh? Somos tremendos. Y en la mesa de allá, que ni habla en español. Ya, ya. ¡Qué tremendo es tu chingada madre! No estás gritando en un restaurante, güey. Y la señora ya. Se están peleando, están peleando, se están peleando. Agresivo, celoso. Celoso, manipulador. Y la chavita se fue. La chavita, la regina. Te conocimos hace muchísimo tiempo en Vine. Eras un mocoso. ¿Cuántos años tenías cuando hacías en Vine? Cuando estaba en Vine tenía 14, 13. Y de ahí ya hacías el tema de la mamá. Ya hacías el... Ya hacías yo señoras, pero ahí te va. Porque en ese entonces, te digo, iban igual las amigas de mi mamá en la casa, pero ahí sí me valía madres. Me bajaba, escuchaba lo que decían y con el mismo nombre del chisme, lo sacaba en el video. Tuve un problema muy fuerte con mi mamá porque una vez dije, ya sabes que a Rosy la dejó su marido, bla, bla, bla. Y me dijo, Paco, ¿me bajas ese video en este instante? Sí tuve pedo. Fue la única vez que tuve pedo con mi mamá. Porque resulta que a Rosy... Porque resulta que a Rosy... La dejó su marido. ...la dejó su marido. En el carajillo. Desapareció Vine y tú también te guardaste. No sé, no vi qué estuviste haciendo. Te dedicaste a ir a la preparatoria, estudiar. A la prepa. Lo que tuvieras que hacer. Entro a la uni. A la uni. Y digo, pues es que, güey, realmente lo que siempre me ha gustado es hacer videos, güey, hacer personajes. ¿Por qué no retomarlo? Entonces ya lo retomé y bien. O sea, como que empecé a subir de repente. Luego con la pandemia la gente estaba mucho tiempo en sus celulares. Y entonces pues sí, como que empezaron a descubrirme más y pues yo empezaba a subir diario. Aquí estamos ahora en Ñamña. Hay una parte muy bonita que has desarrollado y con la que hablo de muchos comediantes y es que no fue la mamá y ya. Te has sabido reinventar y sorprendernos con nuevos personajes que igual la gente quiere. O sea, que estrenan los nuevos personajes e incluso el papá que toma malas fotos en los viajes que nada más es un filtro de ti pelón. Me sorprende que empezaste a hacer a la cajera de Palacio de Hierro. De Oxxo. Ah, bueno, la cajera de Oxxo y empezaste a hacer a la de Palacio de Hierro. Es que la de Palacio de Hierro ya no trabaja en Palacio de Hierro. Ah, la mamá bien. Y lo estás haciendo tú de broma con un fondo y de repente resulta que te buscan y te dicen las marcas. Sé la cajera. Sé la cajera. Padrísimo, güey. Y has logrado algo que no sé si tiene que ver con tu management o con el ímpetu y la seriedad que le pones a la comedia que haces que es voy a hacer mi beat de comedia y en ningún momento voy a decir y recuerda que en Oxxo no, es tu beat de comedia a veces un hashtag pero me ha pasado que estoy viendo un video y digo ese Paco está un chica loco. Ah, no me da publicidad. Hijo de su madre. Lo volví a hacer. Siempre me dan la verdad esa no sé si libertad porque creen en mí. Les digo va a funcionar. Le vi el padre. O sea, es divertido. O sea, en temas como de o sea, en temas de mercado. No, yo no estoy de mercado pero pero pues güey también vas aprendiendo como que a la gente que le gusta y yo me fui dando cuenta que a la gente le interesa más una publicidad más orgánica que vaya contigo a que sabes con el comercial leyendo un prompter diciendo nada más compra esto bla, bla, bla dos por no. O sea, la gente le gusta o sea, la gente se da cuenta que es publicidad ¿no? Pero que le vendas algo más güey que le estés contando algo ¿no? No solamente no solamente ¿sabes? No. Sí. Como contar una historia es eso la gente quiere escuchar historias la gente quiere escuchar historias quiere ver algo más solamente un compra esto y pues constantemente los mismos personajes van teniendo como su actualización o sea, por ejemplo ahorita el personaje de Caro ya está en una faceta locochona no sé si has visto en donde mal piensa todo y es una morbosa loca el personaje de Carito es una morbosa loca ahorita entonces todo lo mal piensa y ahorita que le pongan el queso a la a la oye, no me acabé el taquito pero está muy bueno y entonces los evolucionas pero mi duda es porque tienes miedo a como diluirte y perderte como en la repetición o simplemente porque qué divertido no quiero o sea, como caer en lo mismo o sea, por ejemplo ahorita ya voy en los videos ya voy por ejemplo combinando dos personajes ya meto de repente dos, de repente tres ¿no? de repente o sea, ahorita con los novios tóxicos como que sí hay una hay una hay una línea línea de tiempo güey o sea son novios y la gente va siguiendo la línea del tiempo de esos novios güey ayer terminaron por cierto bueno, no sé cuando va a salir esto terminaron ahí viene la estrella la hamburguesa de la que todo México habla ay, ya le van a poner el queso espere internet es horrible ay, ya le van a poner el queso pero ponle bien ponle bien se vino todo encima se vino todo encima ay, qué barba hasta la lagrimita y qué es eso que nos van a traer ah, el guante qué vamos a explorar no, yo lo siento más como de que vamos a hacer algo feo de qué vamos a robar no, yo siento como si fuéramos a explorar algo a ver así se abre el medio abre el chimuelo que se lo vamos a ay, ya lo rompí así se ve hasta más de fetiche es como es como alguna foto que haría con máximo respeto a tu hermana ¿no? algo muy girl ultra como son muy parecidos y son muy distintos a ver es como comerse unos nachos gigantes ¿no? ya se han escribido sin mis salsitas no la sin la salsita no yo soy mexicano pero creo que yo prefiero con el tenedor y el cuchillo yo también no nos juzguen yo soy más señora sigo criticados en yam yam como no, que te deseas comienzo con tenedor y cuchillo pues sí pues sí y cuando te la quieras comer normal haz tu programa de comer no de repente estaba en la calle y veo una publicidad de LOL gigantesca y veo que vas a estar en LOL y entraste a ese reto traumático que son como secuelas de guerra que mucha gente digo mal gracias es más también todo como ninjas aquí sí sigo mal en la temporada en la que estuve recuerdo que Iván Fematla Mole shout out andaba haciendo un beat que ya me iba a tronar o sea yo dije aquí voy a reírme y no eso verónica tu saint shout out vero tu saint hay besos ay no es una preciosa es una pelangocha también es una pelada se sienta aquí al burear pero con unas ganas pero es una tipaza y justo cuando estaba a punto de quebrarme Vero lo interrumpe y le dice ay ya entendí o sea como que es chistosito que hagas esto porque no cambias el acento y me ayudó bueno ya se lo he dicho pero fue como uff listo Vero gracias ahora en vez de reírme lo puedo ver de una manera agresiva es muy fuerte y es muy fuerte saber cómo lo viviste tú o sea a cómo lo viví yo porque si es muy diferente o sea tú estuviste que en la 2 ¿no? venir de internet y entrar a LOL un lugar ya no es tanto pero es cueva de lobos o sea estabas entrando al fíjate que yo lo sentí todo muy muy chido adentro cada quien dándole el espacio como para a lo mejor se escuchaba mucho gritadero porque todo el mundo gritaba un chingo me gustó me gustó pero sí fue bueno yo fui muy feliz con tu participación ¿sí te gustó? hay banda hay cierta banda y por eso que estabas acá este tema porque hay cierta banda que dice Paco no se desenvolvió Paco sí se desenvolvió el programa se edita un chingo no sale todo lo que sucede ahí no pasa nada así como eso tira el ego de repente y sí vienen los traumas y uno sale de ahí así ¿dónde está la parte en la que tu ego te ha tripeado en una manera sana y digas a huevo Paco yo ahí salí yo ahí salí súper satisfecho la verdad es que ya era pues güey llegué casi a la final de eso llegué casi a la final quedé en los cuatro últimos o sea ya fue una distracción al final de una risita que dije ya güey X lo di todo pero gran experiencia que ch***o como me encantó ver que hace dos años estabas comenzando esta viralidad en TikTok y de repente estás en LOL o sea un programa con dos Eugenio de revés que requiere el sacrificio de comedia que produce la Mary Le Guisamo que ay besos ay no mi Mary hermosa mi Mary Le Guisamo hola baby ¿cómo estás? tengo que estar ahí abajo ASAP ¿sale? besos besos baby bye pasó a mi camerino cuando íbamos a empezar pasó a mi camerino como a I need to sign up here esta parte de aquí que significa que si tú estás en la casa firma de aquí firma de acá todo lo ha entendido ok baby todo lo ha entendido ok ahora me retiro that's right baby y estaba muy de moda que los raperos en ese entonces los migos decían yes sir besos entonces me da todo el speech so ¿entendiste Ricardo? yo yes sir se sale y abre la puerta y me dice yes ma'am tipasa tipasa pero no sé si a ti te pasó o sea yo con lo que sí me enfrenté la verdad wey todos los que estaban ahí me llevan más de 10 años entonces sí había momentos donde decía es que wey me siento en la reunión del tío y obviamente lo que yo haga tampoco les va a dar risa wey no sé no sé no sé no sé ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué será? ¡No! Están bonitos. Los traen muy lindos, la verdad. A ver. Muchas gracias, Pablo. A ese yo ya lo he probado. Es el Dioro. Es el Dioro. All I need is your love to love. ¿Qué? ¡No! 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 Es un helado de dulce de leche con glorias de Linares y campechanas. Se está poniendo en un coñetín. Y son pesas de chocolate blanco, chocolate oscuro, láminas de oro, matices de oro y perlitas de oro. ¿Y si es oro? Sí es oro. Porque si no, y oro. ¡Cállate, babosa! Así soy, ¿eh? ¡Cállate! No, chef, acostúmbrese. Soy bien relajista. O sea, bien oro. Soy bien relajista, chef. Paco, tengo fe en que esto se va a hacer viral. Damos tu imitación de Belinda de chiquita cuando la comparan con Daniela Luján. Pues no sé, la verdad, yo no le veo competencia. Es totalmente diferente a mí. Ella, pues la verdad, no impone moda. Es una niña, bueno, pues es una actriz. Y pues es, o sea, actriz, pero no impone ninguna moda. Y ya, ¿no? Los vestuarios. Ah, usa los vestuarios de Televisa y pues yo no. A mí me gusta como imponer mucha moda para todas las niñas. Besos, Beli. Te amamos. El en la academia, cuando se empieza a pelear con Lolita Cortés. Esta, el de... El de Belinda. El de... No, el de Lolita Cortés con Yolette. Ah, ese es con Yolette, perdón. Digo, era el momento ese de Yolette, ¿no? Por favor, dejen de votar. ¿Puedo pedir una cámara? Si me puede pedir una cámara. Quiero pedirle, por favor, que ya no voten por ella. Y esa es la esencia del mexicano. Ve eso y... ¿Qué? Que Lolita Cortés esté encurronada porque Yolette no sabe cantar y está en un concurso. Déjame votar por ella, güey. Es que, ¿sabes qué? Déjame. Hay tantos grandes momentos en la televisión mexicana, güey, que dices, gracias. La cantidad de desmayos que hay en multimedios. Dices, güey, gracias. Shanique Berman llorando en hoy. Y cuando salió desde hoy, este... ¡No le den flores! ¡Son de muertos! ¡Ese se pasó! ¡Ese es flor de muertos! Híjole, ese momento es mi favorito. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿Quieres un tarjeta conmigo? Shanique, te amamos con el alma. Y la verdad es que tú le pones aquí un sazón bien bonito acá al programa. Hay otra cosa de la televisión mi casa. Te amo, Andy. Está bien, esto es pura diversión. Te amo, Andy. A todo el equipo de hoy. Me encanta de la televisión. Al de hoy. Del programa hoy. Del programa hoy. Tienes el... Nada más. Este es de fans. El de Belinda. La verdad es que la canción se la aprendieron ayer en la tarde. Ninguna escucha la música de Belinda. Un artista se aprende las canciones. Este es tu trabajo como coach. Tu novia se la pasa increíble, ¿verdad? O sea, tiene esta... La gente se la pasa bien estando conmigo tres horas. Ya más. Eres como un tío borracho, ¿no? ¡Este es el tío Lalín! Y ya que se pone borracho, el tío Lalín huele raro. ¿Vas a probar ya la fresa oro? ¿Cómo funciona eso? Una pregunta. Cuando vas al baño, Sí se... O sea, sí. No se pinta ni nada. La popó. ¿El popó de oro? Por esto. Trae buenísimo cajar dorado, ¿no? Sí puedo saber si puedo vender mi popó. Perdón. Acá el TikToker. Eres tus personajes. Vienes de Capadocia, Turquía y tu fondo de pantalla es... Amiga, precioso Capadocia, lo traigo de fondo de pantalla. Pero no me traje al turco en la maleta, oye. ¡Cállate! Ya, ya. Está desatada. Esta es una loca. Y yo ya estoy borracha. Sí, la verdad sí soy... Ay, güey. Sí, tengo el fondo. Pero te interrumpes. Es que es precioso. Es que Capadocia es precioso. Y luego hacen una cosa de un helado que le giran y le mueven y decía ¡Ya denme mi helado! Ya denme mi helado. Ahora en este viaje, por ejemplo, estabas como en un tour, ¿no? Ay, sí. Estabas en un tour con personas. Con señoras. Ajá, exacto. ¿Cómo estuviste? Que fue como 15 días, que esa es como la historia de tu vida muchas veces, entrar a un lugar y que un grupo de señoras... ¿Cómo era el viaje con ellas? Váyanse de tour con señoras. ¿Cómo era el viaje con ellas? Es padrísimo. ¿Pero qué te decía? No era como... Pues es que es padrísimo. Para ellas no era una fascinación... No, claro. Estar contigo. Claro. Pero estaba muy padre porque si nos bajábamos a comprar algo en algún bazar, era como de ¿Qué compraste, amiguita? A ver, chismeame. Entonces era... Wait. No, no, no saben. Si quieren pasarla bien en un viaje, váyanse de tour con señoras. 10 de 10. Pásenme una cámara en mi peluca. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Pero tiene... La gente tiene que saber que tengo tres iguales. De carito. ¿Tienes tres de estas? Tres iguales. ¡Ay, qué padre! ¿Fans de deporte? ¿A qué costo? No lo dices de referencia, pero... ¿A qué costo? ¿A qué costo? ¿A qué costo? Estas que son fact, Paco ya tiene con qué gastar. Pero yo le di un contexto. Esta es fecha de pelo de Ricky Martin. Este mismo... Pelo de la... Vámonos de aquí. Pero a ti te sale como fumadora. ¿Por qué? La fumadora, claro que sale. Es uno desde... Es el diablito, ¿no? El diablito es así. ¡Ay, no! Podría pasar como voz de tía él también, ¿no? No, el de la tía fumadora es esta. Cállate. A ver, p... No seas... Vamos a mugar canasta. Dale un tequila. ¿No te ha pasado? Dale un tequilita al niño. Ya sé que tiene seis años. Yo a los ocho ya lo había probado. Es que ahí te va. Ese personaje, güey, es muy fuerte. Es mala. O sea, la tía Raquel es muy intensa. Porque... Y ni me hagas hablar. Y ni me hagas hablar. Porque te recuerdo que hace 25 años, cuando mi... Cuando mi papá se le andaba... se andaba muriendo porque le... El problema del corazón. Pero todos estuvimos. ¿Tú estabas? Bueno, fuimos... Íbamos al hospital. Ah, tú estabas. Pero hasta la mirada. Ah, tú estabas. Es la tía que está sola. Le tocó... Ella está muy enojada y no lo sabe porque le tocó cuidar a la mamá. Le tocó cuidar a la mamá. Ella no se casó. El día en que mis padres ya no estén, ese día no vuelven a saber nada de mí. ¿Nada de qué? Oye, tíita. A chingar a su madre. Ay, güey. Hay que hacer otro ñam ñam en el que no te entreviste. En el que nomás estemos haciendo este jajado así. Ella avienta un like que este video llega a 60 mil likes. Hacemos un episodio de puros personajes. Y yo también meto mis personajes. Que ahorita estoy en... Y que no chingue. Porque... Mira. Firma. 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 Firma, hija de la chingada. Y esa persona era del diablito. Ayer estabas en un restaurante con el diablito. Gracias. Y se prendió un cigarro en un restaurante cerrado. No. Así, como esta tía. Muy mala. Güey, te lo van a... Te van a venir a regañar. Cuando me vengan a regañar, lo apago. Lo apago. Eso ya, ahorita. Y esa es esa tía. Ay. A ver, p***. ¿Me está diciendo algo el mesero? No, verdad. ¿No se puede fumar? Ok. No me regañes, Carolina. Yo no sabía que no se podía fumar. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. No te van a poder cancelar nunca por tu comedia. Porque tu comedia es... Verguísima. Tendrían que inventarse algo y solo tendría que venir la naturalidad de... Al chile me caga Paco. Por eso lo estoy intentando cancelar. ¿Ya te cancelaron? No puede haber otro... No pueden. ¿A ti? No pueden. Lo han intentado, pero no pueden. Porque lo que están haciendo es comedia. Hay unas últimas dos preguntas en ñam ñam que son básicas. La primera es calificación a la experiencia. ¿Cuántos Paco de Miguel le das a visitar Carajillo, probar la hamburguesa con queso, con queso, con queso y más queso? Le doy un 9.5. 9.5. El .5 no se lo doy. Creo que la porción es muy grande. That's it. Yo le doy 9.5, bebé, porque, o sea, Carajillo está que te cagas delicioso. El pedo es que, o sea, por ejemplo, te digo, las porciones es too much. Y luego, o sea, y nada que, wey, no soy así, o sea, cero soy así. Pero había unas personas de Mérida junto a nosotros. Ay. Ay. Este tipo de repente dices, wey, o sea, está cool. No seas de Mérida. No, o sea, está cool. O sea, como el ambiente y todo. Pero, o sea, de repente sí ves gente que dices, wey. De repente sí dices, no seas de Mérida. O sea, es nada más, I can be your friend, pero, sorry, naciste en Mérida. O sea, cámbete de país o de nombre y acento y vemos. Pero, whatever, wey. O sea, yo ahorita estoy en un mood en donde ya no, o sea, wey, cero malas vibras. Y, finalmente, bueno, la calificación que yo le doy va a ser 9.5. Me sorprendió. Yo no soy tan fanático del queso en sus grandes porciones. Quería divertirme contigo. Sé que eres una persona quesosa. ¿Quesosa? Ay, me encanta el queso. Ay, le gusta el queso. Y probar nuevas experiencias. Así que, claro que recomiendo esto. Claro que recomiendo visitar este lugar. Yo también lo recomiendo. No nos están pagando publicidad. Por esto, simplemente, está sabroso. Está Paps. Está Godín también, lo está. Le voy a dar su 9.5. Y, pues, hay variedad. Hay variedad. Te voy a decir algo. Hay de todo. Hay como Godín, pero no Godín, ya sabes, medio. El Godín trajecito satinado. Si tú quieres venir aquí a ligarte a un millonario empresario, este lugar es para ti. Del gafetito que se retracta acá. Licenciado, ¿acaso trae usted unos zapatos Salvatore Ferragamo? Totalmente. O coach. Me caso. No hay mente que trae usted una tarjetera coach porque me caso, licenciado. O sea, ¿cómo describirías a la persona que viene a Carajillo? El Carajillo Starter Pack. Carajillo Starter Pack. Camisita Halmont and Blaine. Ok. La Halmont and Blaine aquí. Si se puede, aquí triple botón o doble cuello. Ajá. ¿Peinado con gel? Peinado con gel o ya está en esta etapa en la que... O sea, quedamos acá y estás... El pantaloncito este. Perdón que tuve ese ejemplo, Charly. Justo ese. Acá el rotito. Rotitos y lavaditos. No, pero ese no es de empresario. Sí, o sea, Charly Spunk. Charly Spunk. Pero como que traen el del relajadito. Acá. Mira, nada más que rote. Ah, mira, pues ahí está. Que rote la cámara. Ahí está. La cabecita. Acá. Y el chalequito inflable. El chalequito puffy. Ah, yo tengo uno. Qué oso. Eres esa persona. No, no eres esa persona. Veme. Y la esclavita aquí. Traigo el look de camarógrafo. Y la esclavita aquí. Siempre, sí. ¿Playera negra? ¿Jeans? ¿Por qué? A ver, sí. Yo tengo una duda para los camarógrafos. Y zapato y tenis negro. Y tenis negro. ¿Por qué? ¿Podemos mostrarlo, Osvaldo? Permíteme, por favor, ahora que estás diciendo. Nada más me faltan los tatuajes. No tengo ni uno. Look camarógrafo. Sí. Camiseta negra. Pantaloncito. No. Tú más. Pantalón negro. Ese es el look. Producción. Producción start. Producción ñam ñam extravaganza starter. Este es el love me. Este es el love me que traes. Sí, el love me. Y finalmente, Paco, vámonos a la cursilería. Hay mucha gente, huevón, en pijama. Me acabé el cajillo ya. Algunos de tu edad, si no, mamá. Están viendo esto en pijama. Desde tu experiencia y lo que has hecho, ¿qué les dices? Al público. A esos que te están viendo. A todas las personas. A esos es caca, no. A esos y esos, perdón. Todas las personas que están viendo este gran programa ñam ñam extravaganza en donde venimos a probar aquí estos grandes platillos. Quiero decirles que... Ay, bien motivacional. Sí. Sigan sus sueños. Yo creo que muchas personas les van a decir que no a lo largo de su vida. No, eso no es chistoso, eso no funciona. Pero creo que es importante también que creas en ti y decir pues, ¿qué tal si sí y si no? Busco algo nuevo, pero siempre estar creando constantemente para ti primero, para después compartirlo con la gente. Nos despedimos. Aquí termina esta edición. Ya me llamo extravaganza de todo esto. Tratar y platicar. Recuerden, si este video llega a... ¿Cuántos había dicho? Me la mamé con likes. 60 mil likes. 60 mil likes. Sí llega. Hacemos un episodio. Es más, en otra parte de México. Puro personaje. ¿Estás conmigo? Qué padre, sí. Te llevas a la tía Raquel y te llevas a todo el mundo. Y nos llevamos ahí unos de los que yo tengo. Se portan bien. Suscríbanse. Todas esas cosas. Bye. Salucita. Pues, se suscriben. Bye. Oye, qué poca madre. De verdad que qué poca madre. Me dijiste que no iban a salir. Me tienes ahí, me tienen ahí como su tarada haciendo las tortas. Oye, qué poca madre. Una duda. Caro, estas se quedaron en mi casa con la puerta cerrada. Y son las que yo hice. Con la puerta cerrada. Son las que yo hice. ¿De dónde las sacaste? Pues sí, pues fui por ellas. Entraste a mi casa. Le marqué a Chávez y le dije, oye, ¿sabes qué? Que voy a volver a ir a tu casa porque se me hace que estos niños no se llevaron las tortas que yo preparé. Entonces, por eso aquí me las traje. Sí. Ya comieron, ¿verdad? No, qué poca madre. ¿Alcohol? No, pues, o sea, sobró tantito postres si quieres. ¿Se tomaron alcohol o qué? Como tres. O sea, es que Ulises nos mandó de, como unos tragos de cortes. No, mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Háblenle al mesero, por favor. Ulises, perdón. O sea, ¿él fue el que nos trajo o el chef? ¿Con quién quiere poner el alcohol? No, al gerente. Al gerente. ¿Me puedes traer, por favor, al gerente? ¿Ah, sí? Por favor. Claro, te pido una disculpa. O sea, de verdad, es que el programa no es de comer un lonche en la casa. Y yo voy a hablar con el gerente y voy a hacer un relajo. Pero Paco, es que Paco quería probar la hamburguesa de queso. Paco quería probar la hamburguesa de queso. Pues sí, pues sí, pero yo voy a hablar con el gerente y no me importa. Buenas tardes. ¿Me está comentando aquí que les estaban sirviendo alcohol? No. ¿Que pidieron alcohol? No, no, no. Este, a menores de edad no sirvieron alcohol. No, 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 no. No estoy diciendo eso. Lo que pasa es que él no puede tomar. Él padece de hígado graso, casi, y no puede tomar alcohol. Ok. Entonces, yo dejé, hay una cartita especificado que si venía, este, Ricardo y Paco de Miguel, que no les sirvieron alcohol. Sí, está la especificación. Entonces, ¿por qué estoy viendo allí bebidas? No se van. O sea, ven, llevamos viniendo a este restaurante toda la vida. Por lo menos yo he venido, yo soy súper clienta de aquí. ¿De cuántos años? Y la verdad no me parece. ¿De cuántos años ha venido? Pues desde que abrió, desde que abrió. Yo conozco a los dueños que es este, ¿cómo se llama? ¿Recuerda mi nombre? El señor Jada. El señor Jada, que lo conozco toda la vida. Y le dije, ¿sabes qué? De ver. Cuando venga mi hijo no puede haber alcohol, porque él es este... Paco no toma mucho, pero este chavito sí. Ok. Sí le mete a veces. Pero, eh, Caro. El chupesito, que jajaja, que jajaja. Caro, el restaurante se llama Carajillo, nos tomamos un carajillo porque aquí los... Pero no puedes tomar, ni tú ni Paco. ¿Para qué? Mira, ¿para qué toman? ¿La están viendo en YouTube? ¿Quiere decirle algo a los de YouTube? Sí. Claro que sí. No permitan. ¿Por qué es esa necesidad que tienen los chavos ahorita de estar tome, 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 tome? Yo la veo y no lo entiendo. ¿Tú sabes? ¿Por qué? No, pero como algo chido que le quieras decir a la banda o... Ah, es que está la... Es que vos estás grabando. Sí. Es que además me estás grabando. No sabes que a mí no me gusta que me estés grabando. ¿Eh? Me apagas tu cámara, por favor. Me apagas tu cámara, por favor, tú, si no te voy a armar un escándalo aquí. ¿Sabes? Les voy a armar un escándalo. Claro, claro. Y con las máximas consecuencias va a llegar esto. Les voy a armar un escándalo. Un escándalo los voy a armar. Se acabó. ¡Y se trajan esto! Perdón. 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 No, no, perdón. Y les vamos a clausurar el restaurante. No, ¿cómo que va a clausurar el restaurante? Señora, no puede clausurar el restaurante. Es un éxito el lugar. ¿A quién le va a hablar? ¿A quién le habla? Señora, ¿a quién le...? ¿Pérate? ¿Pérate? ¿Está escribiendo un tuit? ¿Está escribiendo un tuit? Está robando a la Profeco, señor... No pude. Me rompí. Esta es genial. Muchísimas gracias. ¿Qué me pasa, güey? Todo está perfecto, güey. ¡Y se paró! ¿Qué me pasa, güey? ¡Gracias! 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 Gracias.